playita de cajo abo un paraje revelador en la costa suroriental cubana espacio que atestigua la historia del 11 de abril de 1895 cuando desembarcaron josé martí máximo gómez y otros patriotas para incorporarse a la guerra necesaria el 24 de febrero de ese año ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí por playita eran seis hombres solamente desembarcar de noche por esta costa no abundan estas playas en el diario de martí dicen que a las siete y media prepara se prepararon para desembarcar ya en aquella fecha era de noche la noche era tormentoso me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita porque indiscutiblemente en estas costas en las zonas de rompiente fuerte y de roca habría sido virtualmente imposible desembarcar cómo habrían sido aquellos momentos y con de dónde encontró fuerza realizar una proeza semejante remar desembarcar cargar con su mochila con su fusil con sus 100 balas caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble pero el mismo decía que precisamente de esas situaciones de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza es que saca fuerzas y él sacó fuerza y nunca se vio en todo el diario de martí jamás se ve una queja sino todo era optimismo todo era entusiasmo todo era orgullo él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de cuba yo creo que fue una proeza extraordinaria y este lugar este es un lugar sagrado cada 11 de abril vuelve el salto y la dicha grande de los jefes de la revolución cubana resurge el legado de martín máximo gómez y sus compatriotas en las nuevas generaciones que rememoran el suceso el sitio es monumento nacional que perpetúa la gloria de aquel 11 de abril de 1895 en playita vive la historia joanna cervera coavisión internacional i i i i i i